El distribuidor literalmente, pero tu de que has tringado? Porque has hecho un WAP, eh? Porque has hecho un WAP, eh? Pues yo lo juego Wipeame esta Literal Wipeame esta Igual Me mudé No, de acuerdo. Yo también. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Lo que sí tengo ya es... Bueno, que soy mecánico como principal. Yo tendría que buscar a algún señor que me dé un libreto de construcción. La verdad, pero no tengo ni puta idea. Si os encontréis a alguien en campamento y podéis preguntar, porfa. Mira, le he buscado a alguien a ver si sabe eso. Porque eso es bastante importante. Que al final los parapetos y demás cosas viene bien. De acuerdo. Mucha gente con vehículo, eh. Pues seguramente los hayan obtenido en esos cargueros abandonados que hay por ahí en los muelles. No tengo miedo, eh. O sea, soy yo. Ah, ¿con qué eras tú? Es que a mí la mochila... Hay mucha gente con coche, eh. Sí, 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 sí. Hay bastante gente que... Que ha recolectado bien. Dejémosla ahí. Ah, sí. Pues muy bien. Pues no sé, a lo mejor séptilo... Eso te voy a decir yo. Eso te voy a decir yo. Ten cuidado. Como se nota que es el apocalipse, tú. Vale. Septimel, ¿tú dónde estás ahora mismo? Accediendo al asentamiento. Pues ahí está. Voy a llevar al compa a donde las misiones. Por si tú no lo has hecho tan bien, te viene bien. Pues ya seleccionadas. Vale. Ven aquí y habla con... Esta persona... De la esquina. Te hemos visto entrar. Ya, bueno. ¿Con esta señora? Sí. Esta señora muy maja, básicamente, te dice... Pues mira, hoy tienen que hacer esto, esto y esto. ¿Qué tal? Maldito calor. La verdad es que... Joder. He hecho de verlo en mi ropa, hay que aguantar la temperatura. A ver si conseguimos recolectar algo y... Sí. Vale. ¿Qué tienes ya por saber? Tengo... 250 de recolección de andanos. Luego tengo que buscar unos laboratorios. Y por último, y no menos importante, unos 5 pececitos doraditos. Pues... Vista así, yo soy el que más suerte ha tenido. Porque tengo... Un... Un... Tesoro. 6.000 metros. Y me gano una bici. Si no me... Recuerdo que... No recuerdo mal que me ha dicho. Y... Matar... Unos cuantos tetas. No sé cómo obtener ni en los andanos. Laboratorios, ya sabes dónde hay. Y bueno, en peces dorados, yo creo que sin que hayan pescado es como que no. Bueno... Siempre... Siempre queda rebuscar a ver si encontramos algo. No lo digo. Bueno, pues... A muy malas lo que podemos hacer es ir en la dirección del este. A ver si encontramos, yo que sé, un atasco o algo. Sí, o algún antiguo asentamiento o algún... Lo que sea. Lo que sea. Pero hay que moverse porque... En fin, ya sabes. Vamos, pues ya. Bueno... Por cierto, recordar... Cada dos por tres. Ir al gimnasio. Ejercitarse un poco. Que al final... Eso de estar tantos días en el barco no... No nos vino bien, eh. Básicamente. La sal fastidia el cuerpo. Así que, ¿todos listos? Si. ¿Caballero? Si. Vale. Pues... En marcha, pues. Lo que me gustaría es quitarme la mochila de vez en cuando. Pero bueno. Eh, ya, ya. Yo directamente opto por quitarme todo y ataba por culo. Más sencillo. Bueno. Pues lo dicho. Eh... Vamos a... A dirigirnos hacia... Allí. Y a ver si encontramos algo interesante. Yo que sé. Lo que sea para recolectar, en verdad. Porque el pueblo está limpio. De efectas, de coches y de todo, prácticamente. ¿Habéis visto algo interesante por aquí? O... O soy el que más ha investigado por ahí? Nooo. De momento no he investigado nada. He estado buscando cosas. Y esperando a vosotros. Ah, vale. Qué buen coche, ¿no? Un... Bueno, bueno. Dos minutos. Eh, es bueno si... Si no tienes en cuenta el gasto de gasolina, claro. Vale. Necesitarías a un experto en gasolina o un recolector. Y ahí te despreocupas. Si no, olvídate. Vale, pues si queréis podemos ir... Eh, a trote. Y así llegamos un poco antes. Vale. Porque creo que estamos bastante lejos. ¿Hasta dónde llega la zona segura? Eh... Pues buena pregunta. Pues buena pregunta, la verdad. Vale. Cuidado cuando hay que defenderse contra los zombies. Si, 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 si. Tenemos distancia entre vosotros. Vale. Continuamos. Perfecto. En marcha. Si has dicho algo, no se te ha escuchado. No, no. Es que se me queda pillada la mano cada vez que miro de buscar algo. Ah, vale. Si. Te entiendo. ¿Aún tienes la manía de que se te caiga la gasolina? Un poco. Ofensivo. No os voy a engañar. Tengo unas ganas de terminar la misión para que me den la bicicleta de los cojones. Porque ahora porque voy con vosotros, pero... ¿Quién quiere cenar venado? No. ¿Quién quiere cenar venado? No. No. Ayoy Ahora eso sí, vamos a mejorar el cardio bien, ¿eh? Mejor, esas semanas he estado en el barco Vale, me encargo yo, o bueno, si alguien se puede llevar a uno, no me preocupo Helicoptero Huevo asesino Vale, todo bien por aquí Otro peinado y más zombies salen más atrás de la playa Sí, la zona de la playa está plagada Vale, buscando aquí, no parece ver nada Aparte de fruta pocha Ni eso Ni una semillita Tengo un mechero Yo tengo tres, iba a decir justamente si cada uno quería uno Pero tengo uno también Bueno, pues yo me quedaré en mis tres mecheros Vale, para hacer fogatas Eh, también Un jabalí Un jabalí Un jabado aquí atrás Un jabalí Sí, hay un jabalí aquí atrás Ah, míralo, de verdad Vaya, parece ser que alguien se está tratando de montar un pequeño puestito aquí Hay un jabalí aquí atrás Hay un jabalí aquí atrás Hay un jabalí aquí atrás Pues confirmado, gente En cuanto veáis a alguien más o menos Más preparado Preguntad Porque Me interesa mucho saber dónde está El 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 libro Ahí va un minicúper Sí Eso, eso lo sé Pero vamos a decidirlo como vehículo de normalidad Ya está ¿Las vías no serían seguras? Eh... Sí A ver, son relativamente seguras Desde luego el tren no va a pasar Desde luego el tren no va a pasar Desde luego el tren no va a pasar Y ahora está el maquinista funcionando en este apocalipsis Y ole sus huevos, eh Dale tiempo Pues tendré la red de tráfico de transporte más suficiente del mundo Pues tendré la red de tráfico de transporte más suficiente del mundo Vale, buscando Ah, nada, vamos a buscar a alguien que interesante Ah, hay un hombre aquí Ah, hay un hombre aquí Ah Habla con él, a ver qué te dice Eh... podemos rellenar botellos vacíos de agua Y limpiar las telas sucias a tela limpia Pues yo tengo... Pues justamente he matado una Pues te pide que hay como una 6 por cada Igual de99 ¡Chap! Mh... Bueno, quien quiera... Quien quiera agua, que me pita. No, por ahora estoy de... con los 5 y 4 de pan. Ah, yo tengo 25 botes de agua ahora mismo. Llevo rebuscando más tiempo de lo que parece. Estoy viendo a una persona aquí. Va a ser otro habitante de este asentamiento. Vamos a ver. Ya sabemos que este es para hacer granja. Pues mira que la granja estaba al lado. Vamos a salir del sitio. De acuerdo. Este sitio lo tengo que llamar para eso, Eden. Porque está lleno más de platos. Sí, hay un terreno justamente al frente, así que... Vamos a ir. No os voy a engañar, pero ese zombie me queda bien. Vale, estoy usando la papelería esta. ¿Dónde estás? Tengo componentes. Vale, me lo acaban de dar ahora. ¿Atozombie detrás? Mucho hilo, está tocando. Hilo, pues a ver si tienes en tela. El Badula que acompaña el Badula aquí. Justo aquí enfrente. Ando por detrás. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no.